El sector primario se despierta en la región y lo hace con ellos, con los jóvenes. El campo se rejuvenece es uno de los lemas que más se han escuchado en el primer Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asaja, donde también se ha hablado de la problemática del sector. Esto es una organización donde la gente dice con educación lo que quiere, libremente, y eso es lo que a mí los mayores de Asaja me enseñaron. Un sector que integra a más de 2 millones de personas en toda España, que genera el 8% de la riqueza nacional y que exporta el 25% de todo lo que produce. El campo necesita de la ilusión de los jóvenes y en ello trabaja el Gobierno regional, aumentando la aportación económica de este año para los jóvenes. Antes de que se produzca la resolución por la gente que ha pedido las incorporaciones como joven agricultor en el mes de diciembre, pues estos 10 millones de euros los vamos a incrementar en 12 más para que haya más jóvenes agricultores que os podáis incorporar a hacerlo de manera profesional en la agricultura y en la ganadería de nuestro sector. Creo que esto, para nosotros al menos, es muy importante. La presidenta regional animaba a los jóvenes a seguir reivindicando lo que más necesiten y a que luchen contra las individualidades, un sector por el que apuesta el Gobierno de España. Hablamos de un sector con un gran potencial de desarrollo, con muchas oportunidades que ofrecer. Esto es lo que somos, esto al final es lo que sois y estáis llamados a ser y a hacer crecer. Un sector que merece la pena ser conocido, ser reconocido como un sector estratégico para España. Una apuesta decidida por ellos porque el futuro del campo depende de estos jóvenes.